¡Suscríbete al canal! 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 que no lo he hecho no sé ahora no sé lo que le había hecho de daño y voy a mejorar aquí también cositas voy a... no, no no puedo mejorar cosas así que puedo quitar estos mega árboles y esto también lo puedo quitar lo he seguido lo he seguido muy bien lo he seguido lo he seguido perfecto lo he seguido lo he seguido para otro este tiene defensa buena pero creo que podemos agarrar para que el niño se le dispara pero esto igual no aunque le ha hecho un 20% de daño vamos a ver él como me destrozaba ya él me ha destrozado él me ha destrozado él me ha destrozado pero igualmente me ha hecho un 20% y esto lo hemos perdido y vamos a... esto es que vemos esto que es y no de gemas y no de gemas y no de gemas voy a poner defensa aquí lo bueno es que se hace todo pero de esto no voy a poner a ver cuánto que está se está haciendo esto vale me voy a pensar lo que también creo que yo yo pondría un esto me voy a esperar aquí si me acabo voy a mejorar esto 16 minutos y ahora vamos a ver por aquí voy a poner esto y uno puedo poner otro campamento y esto lo quiero desbloquear la mina de gemas la quiero desbloquear vamos a mirar por aquí y nos venimos por aquí y ahora cuánto llevamos el vídeo ocho minutos ya pues espero que os haya gustado el vídeo dadle a like y suscribiros al internet compartirlo con vuestras amigas y amigas adiós